Las caras lindas de brillante llena Son un desfile de piedras de un sol Que cuando pasan frente a mí se alegran Que en su ventura torne el corazón Las caras lindas de mi braza vieja Tienen que llanto de pena y dolor Son las verdades de la vida real De los que llevan dentro mucho amor Son una amenaza que ríe Una amenaza que llora Son una amenaza que ama Tienen que llanto de pena y dolor